hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les traigo tres soluciones al problema de itunes 4013 al intentar restaurar nuestro iphone así que sin más comencemos bueno chicos para este primer proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share reboot el cual estará en la descripción del vídeo lo descargamos lo instalamos obtenemos la licencia registramos la licencia en el programa le damos clic derecho al icono del escritorio y lo ejecutamos como administrador ahora una vez con el dispositivo conectado y que el programa de raid lo detecte lo recomendable es que primero ustedes entren en el modo recuperación eso lo podemos hacer con los botones físicos pero ya aquí directamente con el programa le damos clic acá y lo que va a hacer en este caso es colocar el dispositivo en el modo recuperación con tan solo un clic es decir en este caso el dispositivo se va a reiniciar pero va a iniciar nuevamente con el logo de la computadora o el logo de items aquí como pueden darse cuenta ya nos ha colocado el dispositivo en el modo recuperación le damos clic en aceptar y le damos clic a la opción que dice restablecer dispositivo de esta manera nosotros hacemos un restablecimiento de fábrica que es la opción que tenemos que marcar para que de esta manera podamos restaurar el dispositivo a la versión más reciente pero sin el error 4013 una vez que en este caso el programa detecte la versión actual vamos a proceder con descargarla le damos clic en descargar y esperamos a que en este caso la descarga finalice una vez que la descarga haya finalizado nosotros le damos clic acá al botón azul que dice iniciar restablecimiento le damos en restablecer teniendo en cuenta que vamos a perder toda la información pero de igual manera con una copia de seguridad que ya hemos hecho previamente la vamos a poder recuperar a continuación el programa de tinochet reboot se va a encargar primero de verificar el software para que posteriormente pueda realizar la restauración pero no con el error 4013 que nos arrojaba el programa de itunes ahora fíjense que aquí a partir de este punto el programa comienza a restaurar el dispositivo ya sólo que esperar a que este proceso de restauración finalice para poderlo configurar nuevamente y fíjense que ya luego de la restauración presionamos el botón de inicio y ya lo podemos configurar sin ningún inconveniente colocamos el idioma seleccionamos la región luego en este caso le damos donde dice configurar manualmente vamos a conectarnos a una red wifi y luego de conectarnos a la red wifi el iphone en este caso se va a activar sin ningún inconveniente le damos en continuar configuramos esta información más adelante vamos a configurar un código más adelante lo recomendarles que ustedes lo hagan en este mismo momento aquí podemos restaurar una copia de seguridad que era lo que yo les decía anteriormente podemos configurar un apple id yo lo voy a configurar más adelante aceptamos los términos continuar continuar activar agregar más tarde compartir con apple compartir con desarrolladores continuar continuar y continuar y aquí como se pueden dar cuenta ya tenemos acceso a nuestro iphone nuevamente y ya lo hemos podido restaurar sin ningún inconveniente ahora el segundo método que podemos utilizar es con el mismo software de itunes pero para evitar el error lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro iphone conectado a la computadora mediante el cable usb a continuación vamos a colocar el dispositivo en el modo recuperación para eso vamos a presionar el botón de inicio que se encuentra acá en este iphone y también vamos a presionar el botón de encendido y apagado que se encuentra en este lado los dos botones lo vamos a presionar al mismo tiempo hasta que en este caso el dispositivo se apague una vez que se apague el dispositivo se va a reiniciar y cuando inicie el logo de apple vamos aquí a soltar el botón de encendido y apagado pero manteniendo todavía el botón de inicio cuando hagamos esto lo que va a aparecer es esta pantalla con el logo de la computadora o el logo de itunes esto quiere decir que vamos por buen camino y ya podemos continuar el proceso directamente con el programa de itunes una vez estemos en itunes aquí nos va a aparecer este mensaje indicándonos de que el iphone se ha detectado en el modo recuperación y que debe ser restaurado le damos clic en aceptar y le damos clic a la opción que dice restaurar iphone para poderlo restaurar pero evitando el error 4013 aquí vamos a darle clic a la opción que dice restaurar y actualizar luego en este caso va a aparecer los términos y condiciones le damos en siguiente le damos en aceptar y luego se va a encargar de descargar el sistema operativo fíjense que acá tenemos una flechita que si le damos clic vamos a poder visualizar el proceso de descarga vamos a poder visualizar el tamaño del archivo vamos a poder visualizar cuánto se ha descargado y aproximadamente el tiempo que falta para que finalice la descarga esperamos a que la descarga finalice y luego de realizar la descarga respectiva el programa de itunes se va a encargar primero de extraer el sistema operativo y posteriormente se va a encargar de realizar la restauración pero en este caso sin el error 4013 y bueno ya luego de que finalice la restauración lo que tenemos que hacer es configurar el iphone nuevamente presionamos el botón de inicio seleccionamos el idioma seleccionamos la región en este caso hacemos la respectiva configuración de la red wifi a la que nos queremos conectar aquí seleccionamos la red wifi aquí luego nos conectamos a internet posteriormente le damos en siguiente aquí colocamos nuestro apple id y nuestra respectiva contraseña o lo podemos desbloquear con el código que teníamos anteriormente colocamos el código y luego le damos en continuar esto lo podemos configurar más adelante el touch id el detector de huella podemos configurar un código de seguridad si lo deseamos o no no lo vamos a usar en estos momentos aquí bueno ya deciden si desean restaurar o no la copia de seguridad y bueno podemos incluso en este caso configurar esto más adelante en la configuración no lo vamos a usar aceptamos los términos vamos en continuar ahora no desactivar lo configuramos más luego podemos compartir o no esta información continuar 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 y listo ya tenemos acceso nuevamente a nuestro dispositivo el otro método que podemos utilizar es lo que viene siendo la página de icloud entramos en la página oficial de icloud.com y aquí iniciamos sesión con nuestro apple id y nuestra respectiva contraseña que debe coincidir con la misma cuenta que nosotros teníamos vinculada en nuestro dispositivo una vez aquí en nuestra cuenta de que nos vamos a ir hasta la sección que dice buscar ok bueno una vez que nosotros en este caso tengamos la ubicación de nuestro iphone vamos a darle clic a la opción que dice borrar iphone esta es la opción que a nosotros nos interesa le damos clic nuevamente a la opción que dice borrar aquí nos va a pedir nuestro apple id y nuestra contraseña le damos en continuar y aquí como podemos observar bueno podemos colocar una información adicional como es nuestro número de teléfono pero le damos clic en siguiente le damos nuevamente clic a la opción de siguiente y nos va a aparecer este mensaje le damos clic a donde dice aceptar y como se pueden dar cuenta ya aquí ha perdido la conexión con el dispositivo porque a partir de este punto el dispositivo ya se está restaurando de fábrica pero evitamos este error 4013 gracias a este método que tenemos disponible en la página de icloud.com con nuestra cuenta de apple y ya una vez reiniciado vamos a configurarlo nuevamente colocamos el idioma la región le damos en configurar manualmente nos conectamos a una red wifi le damos en siguiente esperamos a que se active el dispositivo aquí vamos a desbloquearlo con el código le damos en continuar configuramos el touch id más tarde configuramos un código de seguridad más tarde podemos restaurar una copia de seguridad si lo deseamos en este caso no lo vamos a hacer y el apple id también lo vamos a agregar más tarde aceptamos los términos vamos en continuar le damos en ahora no vamos a activar los servicios de localización configuramos más luego el tiempo en pantalla y bueno le damos clic en compartir continuar continuar y ya vamos a tener acceso al dispositivo que súper fácil y súper sencillo y e y y y y y y